Hermano Puertas, ¿se puede bailar música cristiana en el templo? Eso no le gusta a Dios, al Señor le gusta que nosotros le glorifiquemos a Él, así como los ángeles. La danza es tan antigua como el pueblo del Señor. Cuando cruzaron el Mar Rojo, dice la Biblia que María, la hermana de Moisés y de Arón, tomó el pandero y empezó a danzar. Y todas las doncellas de Israel con pandero y danza alababan al Señor por la victoria de haber cruzado el Mar Rojo. Alaba a Jehová con pandero y danza. Todo lo que respira alabe al Señor. No dice alaba al Señor con pandero y baile. No, no, no. El baile es de la carne, mientras que la danza es del Espíritu de Dios.